Buenos días, estas son las noticias en un minuto. Es miércoles 4 de septiembre, les saluda Leomar Córdoba. Un video captado con cámara oculta muestra a Carlos Zelaya, hermano del expresidente de Honduras, aceptando promesas de pago de unos 650 mil dólares por parte de cabecillas del narcotráfico para la campaña política del Partido Libre, de la cual era coordinador regional. El video es una exclusiva de Univision Investiga y el portal Inside Crime. Diputados mexicanos dieron en la madrugada de este miércoles la primera aprobación a la polémica reforma judicial, a pesar de las protestas en su contra que bloquearon las entradas de la Cámara de Diputados, que todavía debe discutir varios de los artículos del proyecto para la elección popular de jueces antes de enviarlo al Senado. Un juez federal rechazó la petición de Donald Trump de intervenir en el caso Stormy Daniels, pendiente de sentencia en la justicia estatal de Nueva York. La decisión frustra el más reciente intento de Trump de anular el caso, que lo convirtió culpable en un proceso penal. El acumulado de Megamillion se ascendió a unos 740 millones de dólares después de que ningún boleto acertara los números ganadores en el sorteo del martes por la noche. El próximo sorteo se realizará este viernes. El próximo sorteo se realizará este viernes.